Y Leóncio Prado querido, oh nunca te podré olvidar porque en tus aulas he vivido. Fueron tres años de mi vida que pasé en esas aulas donde la vista porqué. Hoy que de nuevo yo la vuelvo a contemplar la muchachada del colegio militar. Este reencuentro significa para mí toda la entrega de mi pobre corazón en un abrazo con emoción la muchachada que jodiza el corazón. Mi Leóncio Prado plantea el querido toda la vida recordaré. Por costanero los recuerdos pasan las maroquitas de San Miguel. Quiero que sepas que al recordarla como quisiera a ti volver. En la perlita por primera vez fumé un cigarrillo y mi pena disipé. Quiero de nuevo volver a participar en campeonatos interaños por jugar. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, plante el querido de mi única ilusión. Oigo unas dianas con emoción, toque silencio que me parte el corazón. Mi Leóncio Prado querido. Nunca te podré olvidar porque en tus aulas he vivido. Mi Leóncio Prado querido. Mi Leóncio Prado querido. Fueron tres años de mi vida que pasé en esas alas donde la misa porqué. Hoy que de nuevo yo la vuelvo a contemplar la muchachada del colegio militar. Este reencuentro significa para mí Toda la entrega de mi pobre corazón En un abrazo con emoción La muchachada que jodiza el corazón Mi leóncio prado, plante el querido Toda la vida recordaré Bajo tu techo, todo he aprendido Si hasta Contrero tuve que ser Por Costanera los recuerdos pasan Las maroquitas de San Miguel Quiero que sepas que al recordarla Como quisiera